Son las 10 de la mañana 20 minutos de hoy 12 de enero de 2010 Bienvenidos a la hora de Camilo Información deportiva, información cultural Y también amenizado por ese gran artista que se llama Camilo Sexto Estamos transmitiendo desde Buga, Valle, Colombia En la calle Quinta, número 963 Entonces vámonos con Camilo Sexto Este tema que se llama Llueve Sobremojado en Deporte, Ritmo y Salud Sé que no basta con llorar Con ponerme de rodillas y pedirte perdón Y con hablarte de mi amor Para que decidas volver otra vez Sé que es difícil compartir los días y las noches Pero sé que me quieres como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si lloro es porque te añoro Si río es porque le temo al vacío Lucho por estar contigo Y aunque llueve Sobremojado Estoy más enamorado Sé que la distancia hace olvidar Y que te duele tanto a ti Como a mí, como a mí Y el dolor Y el dolor me hace perder la razón No me importa pedirte perdón Si lloro es porque le temo al vacío Lucho por estar contigo Y aunque llueve Sobremojado Estoy más enamorado Estoy más enamorado Sé que no basta con llorar Con ponerme de rodillas y pedirte perdón Y con hablarte de mi amor Para que le tiras volver otra vez Sé que es difícil compartir Los días y las noches Pero sé que me quieres como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? Camilo Cien Juegos Mucho más que recreación Pintucaristas Globo Frexia Muñecos Disney Maestros de ceremonia Castillo Inflable Animación de fiestas infantiles Recreación dirigida Info 316-620-9311 Teléfono 238-1305 Licenciado Camilo Gutiérrez Camilo Cien Juegos Mucho más que recreación Calle Quinta 963 Bueno ya son las 10 de la mañana 34 24 minutos 10 de la mañana 24 minutos Vamos con la primera noticia deportiva Que se trata de la contratación de Juan Daniel Roa Viene del Independiente Santa Fe Y aterriza en el Deportivo Cali Es un mediocampista de marca Sabe con el balón Tiene 28 años Reiteramos Es bogotano Y ya recibió pues la bienvenida Del club Del Valle del Cauca Del Deportivo Cali Por otra parte En otra información Del Deporte del Fútbol Atlético Nacional En A época de pretemporada A principio de este año Ha caído Ante el Río Negro Águilas En su primer compromiso Amistoso De 2020 Ya son las 10 de la mañana 25 minutos Estamos en la hora de Camilo Precisamente viene Camilo Sexto Con otro tema inolvidable De los años 70 y 80 Miénteme el español Camilo Sexto aquí En Radio Faro Deportes Online Has llegado tarde a casa Y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado Porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada Si no hay nada que decir La verdad no es necesaria Si se trata de vivir Miénteme Porque solo así Y harás saber Que aún nos podemos entender Miénteme Que tus ojos digan la verdad Miénteme Hace tiempo que ocultamos Cada uno su otro y yo Hace tiempo que fingimos Por no hablar cuando hacemos el amor La mentira nos ha unido No aceptamos No aceptamos los dos Cualquier cosa Si es importante Antes que decirse adiós Miénteme 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 Porque solo así Y harás saber Que aún nos podemos entender Miénteme Que tus ojos digan la verdad Miénteme Camilo Camilo Cien juegos Mucho más que recreación Pintucaritas Globoflexia Muñecos Disney Maestros de ceremonia Castillo inflable Animación de fiestas infantiles Recreación dirigida Info 316-620-9311 Telefono 238-1305 Licenciado Camilo Gutiérrez Camilo Cien juegos Mucho más que recreación Calle Quinta 963 Son las 10 de la mañana 29 minutos En Radio Farodeportes Online Continuamos entregando Información musical También deportiva Y esta vez es deportiva El América de Cali Enfrenta hoy Desde las 6 y 30 de la tarde Al equipo Millonarios En el marco Del torneo de fútbol Fox Sports Será la oportunidad Para que el América de Cali Muestre parte Es su nómina Ante el cuadro Millonarios Dirigido ahora por Gamero En tanto El Deportivo Cali Lo hará mañana Ante el Independiente Santa Fe Por el mismo torneo El lunes 13 de enero Ante el cuadro Bogotano Ante el cuadro Cardenal Ante los Leones Son las 10 de la mañana 30 minutos Vamos con otro tema Musical De los años 74 Más o menos 72 Donde nace esa canción De Camilo Sexto Uno de los temas Con los cuales Se dio a conocer El ídolo De multitudes De los años 60 y 70 Principalmente Aquí tenemos A Camilo Sexto Con este tema Inolvidable Fresa salvaje En Radio Farodeportes Online Fresa salvaje Fresa salvaje Fresa salvaje Fresa salvaje Fresa salvaje Agua de manantial a ríos A ríos sin cauce A ríos sin cauce A nivel Y como un perro fiel ama a su dueño, yo te amaré Quizás así sabrás que solo vivo por ti Fresa salvaje, tu cuerpo de mujer Hoy me has dado tu vida, he vuelto a nacer Fresa salvaje Fresa salvaje Fresa salvaje Camilo Cien Juegos Mucho más que recreación Pintucaristas Globo Frexia Muñecos Disney Maestros de ceremonia Castillo inflable Animación de fiestas infantiles Recreación dirigida Info 316-620-9311 Teléfono 238-1305 Licenciado Camilo Gutiérrez Camilo Cien Juegos Mucho más que recreación Calle Quinta 963 Ya hemos llegado a las 10 de la Día de hoy, 12 de Enero 10 de la mañana Y 33 minutos Les habla Camilo Gutiérrez Este es Radio Faro Deportes Online Hoy con la hora de Camilo Les invitamos para que nos sigan Acompañando Antes de irnos por el momento Les decimos que el próximo Miércoles 15 de enero Estaremos transmitiendo De lunes a viernes Desde el lunes Lunes a viernes De 7 a 8 de la noche Deporte, ritmo y salud A través de www.vocesdeoccidente.com Con mucho gusto Desde Buga, Valle, Colombia Camilo Gutiérrez En la hora de Camilo Que tengan Un feliz resto de domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!